Expresa TV presenta Generación Z Generación Z En el mes del terror 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 de Cazadores de Leyendas Alibi, un gusto tenerlos otra vez aquí chicos Gracias por la invitación, ya nos estamos pasando ahorita al terreno que vamos a explorar y pues bueno ahora sí que es un lugar impresionante donde vamos a estar muy codiciado también y pues bueno agradecemos muchísimo de nuevo a cuenta la invitación No, pues no hay de qué chicos ¿Cómo se sienten ahorita? Hace mucho frío Está muy interesante el lugar muy imponente, se escuchan al fondo ya los ruidos, ya nos están haciendo la bienvenida y pues va a ser muy interesante esta investigación aquí con nuestros amigos de Generación Z que es un honor estar con ustedes. Pues vamos a darle a esta investigación chicos para también tratar de comunicarnos con los entes que estén aquí ¿Les parece? Y bueno chicos vamos a comenzar esta exploración vamos a recorrer si quieren que entremos a esta habitación vamos a ver qué es lo que nos empieza a arrojar este medidor de antemano prende muy rápido como si alguien estuviera sentado Hola ¿Cómo están? No venimos a molestarlos pero si venimos a que nos puedan dar evidencia de que ustedes están aquí nos pueden dar una muestra a través de este equipo que yo traigo así muy bien ok de casualidad hay algunos de ustedes sentados aquí lo pueden activar el equipo se oyó afuera vamos a revisar ahí está vamos a revisar ok ok mira algo viene aquí con nosotros algo está aquí es como si nos intentara decir no vayan hacia allá al fondo al fondo no quieres que vayamos al fondo no confirmó no quiere que vayamos hay algo malo allá en el fondo está contestando exactamente nos está contestando a través del equipo hay que tener mucho cuidado no abramos muchísimo nuestros sentidos cuando estemos en la parte más densa de este lugar para no tener algún tipo de impacto energético escucho otra radio si sentiste algo en tu brazo no en mi la pierna a todos nos están agarrando nuestra cabeza vamos a salir impactados de la nuca y del plexo solar para que no se me vayan a espantar ok vamos a seguir recorriendo este espacio mira es como si estuviera intentando detenernos o resguardarnos en este lugar hay una conciencia activa que pueda guiarnos que pueda venir con nosotros y llevarnos al lugar donde hay más energía acumulada si ahí está el golpe otro golpe allá de que lado llévanos con el equipo y si puedes darme tu nombre si te lo va a dar bueno aquí me habla un ángel 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 nos puedes guiar ángel si dice que si tienes dudas preguntas bueno va a sonar como un poco retador a lo mejor pero hay algún espíritu maligno en este lugar si si sabes que que hay un hombre con una túnica negra mira estoy erizada otro golpe se encuentra al fondo del pasillo va cruzando va cruzando ahorita una persona que está cruzando está ahí en el foro el foro me llama mucho la atención ahorita está sentado se ve una cabecita sentada ahorita vamos a ver con la cámara SLS para ver si los podemos captar para que ustedes los puedan ver es bien importante que lo que yo estoy viendo por medio de la SLS ustedes lo puedan lo puedan ver también tenemos algo fue en el techo se escucharon como caminaditas así como un golpe mira mira te estaba confirmando que si hay algo en el techo mira como se prende el equipo si te encuentras en el techo es como si quisiera hablar te confirman mira ahorita les vamos a dar voz pero primero necesitamos revisar la interacción de los equipos como están reaccionando vamos a ver a donde nos vamos a meter ok revisamos por atrás vamos a ver atrás aquí se siente una vibración muy extraña muy extraña aquí se siente como un sofocamiento como como que como que siento como falta de aire mire se siente un escalofrío aquí se siente fuertísimo no sé si tú lo puedes sentir si si esta parte de aquí si igual que dice no hable dice continúa vamos a revisar terminamos el sondeo aquí a la mira aquí es en donde se encuentra la presencia la maligna si está por lo regular cuando el equipo suena de esta forma hay algo una masa energética que flota estoy el golpe en la puerta y no tenemos a nadie a nadie ahí atrás nos vamos aquí juntos ok vamos a continuar por lo regular esto pasa siempre las investigaciones te dan golpes por todos lados quieren llamar nuestra atención pero a veces tratan de jugar también con nosotros mire aquí es algo muy extraño ¿tendrás alguna lectura Kivi? cabe mencionar que en este lugar lo que yo he detectado es que la acumulación de energía proviene del piso y proviene de las paredes cuando utilicemos los equipos vamos a ir sondeando por medio de las paredes y de acá es donde sale la energía se manifiesta de abajo hacia arriba está saliendo la energía de abajo hacia arriba sí porque siento como si algo me atrapara y a veces de repente no me puedo mover y de las paredes esto está fracturado totalmente pero aquí lo más importante de todo lo más importante de todo es que hay diferentes vibraciones en este mismo lugar nosotros lo podemos ver como este espacio pero donde están ellos hay diferentes vibraciones te puedo asegurar que hay conciencias activas de mucho tiempo y si te digas si te digas está acelerando el ambiente es como si hubiera una turbulencia de personas de personas hablando mira te digas mucha gente ¿si escuchaste? y es como lo que estoy diciendo créanme que estoy impactada de tanta acumulación de energía de tantas vibraciones que se encuentran en este como les digo hay gente de muchos años hay gente que todavía piensa que está en el momento donde ellos tuvieron sus últimos momentos de vida y aparte se alimentan de lo que hoy en día es de la gente viva que viene a este lugar se ve como una manifestación en aquella ventana de allá y se ve como una cabecita que sale mira ¿si la ven? ¿si la ven? está muy alterado el lugar muy fuerte aquí ay aquí ¿se siente algo también? si es que se siente a todo momento que nos acechan nos dicen que las puertas normalmente están cerradas y cuando venden al siguiente día ya están abiertas ya están abiertas mira tengo lectura aquí ¿cómo se escucha? aquí se movió aquí se movió el desagüe ahora es cierto aquí tengo lectura mira aquí no debe de mira vamos a guardar silencio lo acaban de mover es como el agua es un conductor de energía es como si lo estuvieran estimulando esperemos que las cámaras lo hayan captado es que todos estaban adentro todos estaban adentro yo lo vi apenas así de frente es que es de cuenta que pasa pasa rápido tiene más o menos una estatura como la tuya sí bueno terminemos acá y esto es lo más importante aquí nos vamos a conducir a donde era lo más escalofriante donde era la morgue esa puerta aquí está abierta son instalaciones muy 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 abiertas mira esta está abierta sí esa parte era donde espera no te pases ahorita aquí era donde estaban los cadáveres tengo lecturas siempre bajas como si estuvieran como si fuera de gente pequeña no sé como de ese tamañito las estoy ya registrando muy muy abajo casi a la cintura posiblemente cuando era hospital me imagino que aquí también pues mucha gente falleció muchos niños entonces todo esto se queda impregnado mira se sintió como si hubiéramos cruzado de un lugar a otro energéticamente ¿se movió? sí ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿se escuchó un ruido atrás? ¿sí? sí se sienten mal me dicen mira ahorita que estamos aquí te voy te acuerdas que yo tuve una vivencia cuando vivía en la calle de Quintana Roo esa es la puerta donde la la presencia me levantaba yo tenía cinco años cuando ella me levantaba y me agarraba de esos barrotes y yo me asomaba y ella me decía ella siempre volaba encima de mí cuando yo tenía cinco años yo vivía en Quintana Roo Leandro Valle sí ¿hay algo que está ahí atrás? sí sí ¿te sientes mal, Pili? no bueno no sé como si no pudieras hablar y mira aquí era donde estaba cuando yo me asomaba aquí estaban las divisiones que te digo que yo recuerdo y yo pues no he entrado aquí ahí y se veían los cuerpos y los pies con la etiqueta pero yo los veía desde allá afuera pues bueno mira ahorita hemos terminado digamos lo que nosotros llamamos la primera parte de lo que es el recorrido la exploración vemos qué es lo que está interactuando con nosotros y definimos en qué parte podemos dejar los equipos para ver qué lecturas podemos estar recibiendo entonces pues bueno ahora nos toca empezar a traer los demás equipos dejarlos y ver qué es lo que sucede y hagamos comunicación directa ¿qué te parece? me parece muy bien chicos a ver porque ya venimos escuchando cositas cositas si te fijas recorremos una cierta distancia y o es un ruido también atrás de nosotros pero nunca el ruido es adelante de nosotros o es a un lado también se siente exactamente a menos que en la primera parte del recorrido lo que nos pasó es de que algo nos estaba advirtiendo que no pasáramos a la parte profunda de la escuela bueno y recuerda que también siempre cuando hacemos una investigación hay que buscar a un guía que sea parte del lugar en este caso me estoy refiriendo a una conciencia activa que nos guía y ahorita nos está guiando Ángel así me dijo Ángel y es el que nos está trayendo a cada punto de este recorrido pues bueno empecemos pues vamos por los equipos vamos en el espacio lo puedes a mí mira es como si alguien se estuviera aquí asomando mira la nariz y la boca cuando te acercas a ver este lugar como que te nublan la vista y no te no te permiten ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿sendiste el impacto en la nuca? ¿está abierto? y hola chicos espero que les haya gustado esta primera parte de la investigación como verán tenemos caras nuevas así que tenemos aquí a nuestra nueva conductora hola amigos ¿cómo están? yo soy Evelyn Fuentes queridísima Rulo muchísimas gracias me encanta este estudio me encanta estar aquí entonces ¿qué te parece los temas que vamos a estar presentando el día de hoy? me parecen excelentes tenemos un programa muy especial tenemos una invitada bastante especial que más adelante van a conocer quién es pero pues ¿qué te parece si vamos rapidísimo a la a la cápsula a la primera cápsula nuestra queridísima perla compartiendo el hashtag expresa miedo chicos compartan sus historias de terror y pues veamos la cápsula vamos a ver la cápsula nuestra queridísima perla hola y hemos vuelto chicos estamos con nuestra invitada Chayito el tente mágico Chayito ¿qué temas nos tiene el día de hoy para platicarnos? bueno obviamente a mí me gustaría mucho que el público también participara con nosotros que mandaran sus preguntas al aire podemos dar predicciones si quieren con numerología con el tarot ok pues podemos hacer preguntas distintas de miedo ¿qué necesita nuestro público ¿qué necesita nuestro público para que pueda participar? ah bueno si quieren su predicción nada más es su nombre completo con fecha de nacimiento pueden hacer su pregunta ay guau Lalo se integró podemos pueden mandar su nombre completo su fecha de nacimiento y obviamente su pregunta lo quieran saber podemos también puedo darles predicciones con numerología si alguno quiere saber su sendero quiere saber tu sendero cómo te va a ir el próximo año cómo se acomodan los senderos también lo pueden hacer para que pongan ahí que pongan ahí en los comentarios si quieren saber sobre el amor sobre el dinero de cómo les va a ir en el futuro de cómo les va a ir en el trabajo todo escriban en los comentarios así es pero antes mi querísima Chayito ¿ahí vas a decir alguno? vamos a ver vamos a ver nuestro futuro de cada uno de nosotros pero primero hay que preguntarle ¿qué fue la que Laura y yo a dedicarse a este mundo? antes de empezar nos platico un poquito más de su historia bueno yo soy Chayito con el seudónimo el Duende Mágico tengo 30 años dedicada a lo esotérico yo desde niña nací con facultades podía ver cosas percibir cosas tenía sueños premonitorios en mi carrera profesional bueno estuve 16 años en radio dos años en vía un año escribiendo en una revista soy pionera de Voces del Más allá durante 15 años soy pionera también de maratones adivinatorios de 12 horas consecutivas dando predicciones al aire obviamente con el Brujo Mayor un gran amigo un gran maestro y pues bueno invitada a diferentes programas en Canal Foro CX la última participación que he tenido y en otro programa que me invitaron que ahorita no recuerdo al cual agradezco también la invitación estuve en Expresa también en la boutique yo tengo también en la boutique yo tengo una pregunta nada más leer las cartas o también la mano bueno sé diferentes mancias el tarot es una de las mancias que a mí me gustan muchísimo pero también puedo leer las runas puedo dar predicciones con numerología puedo dar predicciones con el péndulo con diferentes mancias con radiestesia también emocionante ya quiero saber qué ofertón pues a ver chicos quién se anima primero vamos a empezar con nuestra conductora nueva eso ¿cachista Eve? sí pero ¿qué tengo que hacer? a ver vamos a darle su predicción con este tarot gótico hermoso que traje un tarot gótico precioso de unas imágenes divinas así que pues vamos a a Eve ¿no estás nerviosa? sí ¿estás nerviosa? que no salga nada malo por favor vamos a ver todo bien a ver Evelyn ¿qué quieres saber? pregúntale al tarot nada más agarro sí tres cartas ¿qué quieres saber? ay a ver no sé mi futuro ¿qué me esperas? tres cartas tres cartas a ver esta esta porque fue la que salió con esta y una de esta de aquí ok vamos a ver ¿cómo le va a ir a si es algo malo? si es algo malo no te lo digo bueno ¿cómo le va a ir a Evelyn? bueno para empezar a nivel emocional es bien importante que ordenes tus emociones porque hay un poquito de inestabilidad de insatisfacción ahí necesitas pensar bien ¿qué es lo que realmente quieres? ¿qué es lo que realmente deseas a nivel emocional? en tu situación en general pues va a haber muchos cambios ahorita va a ser una etapa de cambios en donde es bien importante que trates de templarte y adaptarte te veo ganancias materiales veo beneficios económicos muy buenos también te veo la posibilidad de embarazo y matrimonio que espero que eso no esté en tus planes acuérdate 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 que los astros influyen más no determinan quien determina es uno mismo pero bueno los astros te dicen que hay posibilidades matrimonio embarazo ganancias materiales muchos cambios a los cuales tienes que templarte adaptarte y trata de ordenar tus emociones el mensaje de los ángeles para ti mi querida Evelyn te dice que medites que hagas reflexión y meditación de lo que realmente quieres y buscas de aquí en adelante me encanta me encanta otra vez un dato curioso aquí está su mamá va a ser abuelita el siguiente el 2023 muchas sorpresas bueno ahora vamos a ver a nivel si vamos a ver a nivel numerológico su predicción a Evelyn tu fecha de nacimiento es 22 de noviembre 22 ay ya se acerca a su cumpleaños años de 1998 del 98 vamos a ver a nivel numerológico que cuáles son los números que te rigen y tu predicción obviamente para el próximo año ok bueno pues para ti mi querida Evelyn y lo vuelve a marcar la numerología y estoy más que segura que te casas o te embarazas porque vas a entrar vas a entrar en un cambio tu vas a entrar quiero decirles al público que los ciclos o los senderos se empiezan a acomodar a partir del mes de octubre en este mes empezamos a ver pequeños focos de cómo se viene el próximo año y a partir del día primero de enero entramos de lleno y es todo un año completo y tú vas a entrar en un año de cambios trascendentales vas a terminar etapas de raíz para empezar algo nuevo algo diferente bueno lo del bebé pues ya es una opción pero pudiera ser que el matrimonio si se te dé muy estable así que el dinero y el matrimonio para ti la cara de mi mamá como de este vamos a ver ese duende ese duende mágico ya no me gustó muy bien ¿con quién seguimos? con Lalo con Lalo a ver ya lo digo querido Lalo a ver tu predicción yo tengo un proyecto déjame les digo ahorita en puerta mi título vamos a ver te lo vas a lograr pasas el semestre tres cartas te graduas vamos vamos es tu suerte ojalá y sí y a ver si voy a encontrar muy pronto la moda claro que sí a ver mi querido Lalo ¿cómo te va a ir? si vas a pasar tu examen pues mira las cartas te dicen el siete de cuchillos te dice que ahorita hay mucha contrariedad que es importante que trates de tu templarte y adaptarte que trates de enfocarte porque le vas a batallar un poquitito la hija de cetros te dice que hay un poquito de energías negativas en tu entorno si es importante que te armonices que te enfoques sobre todo en esa meta porque yo veo que te puede costar un poquito de trabajo te veo preocupado por cosas de dinero también por cosas materiales los ángeles te dicen verdad e integridad ¿qué quiere decir? que tú empieces a integrar todas esas ideas y lo que tú realmente deseas y quieres porque como que lo del examen o eso que estás estudiando fíjate que es algo que tú quieres lograr pero no es lo que realmente deseas como que hay algo en tu interior que es lo que tú quieres realizar a lo mejor lo vas a terminar por un trámite sí pero hay algo que tú aspiras a más entonces esa verdad y esa integridad te dicen los ángeles pues debes de integrarla a ti mismo y pensar realmente qué quieres si te va a costar un poquito de trabajo así que a Lalo le recomendamos que el día del examen se bañe con hierbabuena y albácar te bañas y te tallas todo tu tu cabeza acá atrás para que tu mente tus sentidos estén totalmente abiertos y bueno el examen pueda fluir sin contratiempo un poco de armonización porque veo energías por ahí no muy buenas para ti con un 6 pasas con un 6 claro que sí todo es sacrificio todo claro que sí sí, claro venga vamos ahora Rulo con Rulo bueno sí, sí, sí quiero que te dé para Rulo a ver Rulo venga Rulo a ver qué quieres saber Rulo ahora ay dios a ver esta porque iba a agarrar esa pero no se dejó ¿qué quieres saber? agarrar esta mi corazón está luciendo muy fácil voy a ver unas de las de acá pero a ver esta de aquí ahí están las tres ¿qué quieres saber? lo que salga bueno a Rulo ¿cómo le va a ir? es bien importante también sus senderos para que podamos complementar la lectura ¿cómo le va a ir a Rulo? el 5 de cuchillos te dice que hay muchos chismes hay muchas sabladurías alrededor de ti importante no dejarte llevar o guiar por lo que digan lo comenten no todo es cierto te veo contrariedades en lo que es lo laboral o lo profesional las cartas te dicen que puedes tener discusiones parciales con gente de alrededor trata de ser prudente de protegerte un poco porque la energía está sobre todo un poquito de envidia de 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 hablar de días por ahí alrededor el mensaje de los ángeles para Rulo te dicen los ángeles serenidad armonízate con una veladora de canela o con canelita te dicen los ángeles que tengas la serenidad para tomar decisiones para ser prudente y bueno protegerte un poquito a ver ¿qué fecha de nacimiento tienes Rulo? el 29 de abril del 2000 29 de abril del 2000 bueno a ver ok bueno pues las cartas lo confirman tú vas a entrar en un sendero de mucha negatividad si es importante que te protejas que te armonices para que esa energía negativa del entorno obviamente no te afecte ¿y tu fecha Lalo? el 11 de octubre del 1998 de 1998 a ver ok bueno para ti mi querido Lalo fíjate tú vas a entrar en un sendero muy bueno a ti te va a ir muy bien es un año de oportunidades es un año nivel numerológico excelente entonces trata de aprovecharlo nada más hay que quitar un poquito la energía del entorno que como que no te ha dejado avanzar un poco un poquito de negatividad en tu sendero bueno tú vas a entrar en un sendero de negatividad de tentaciones de indecisiones ahí si mi querido Rulo necesitas protegerte un poquito no tomar decisiones precipitadas o mal planeadas para que puedan avanzar pero bueno como equipo pues hacen un equipo extraordinario porque bueno Evelyn con cambios trascendentales una nueva etapa no de en vano estás aquí inicias algo nuevo y eso es excelente para ti mi querido Rulo si necesita no enojarse tanto porque va a llegar momentos de negatividad que ni él se aguante y aquí a mi querido Lalo pues le va a ir súper bien así que la pareja ni te preocupes si llega tus ideales también se dan todo depende de ti no te estancas soltero hasta los 40 soltero hasta la muerte no pues pues soy el más pegado ¿cómo? ¿alguna recomendación para quitarnos esas malas vibras que hay mucha gente que no sabe que está ahí pero las tiene pegadas? ajá bueno hay obviamente hay muchos rituales hay muchas maneras de armonizarse para quitarte alguna energía negativa obviamente si es una energía de envidias pues se pueden limpiar con una veladora de ajo pueden hacerse un baño con cáscaras de ajo canela y sal también pueden si es si es una energía de envidia que es una energía pues no tan tan densa como cuando hay un trabajo negro un trabajo de brujería algo oscuro o cuando hay energías así totalmente feas si es un trabajo de brujería alguna energía por ahí que te esté estancando demasiado bueno pues ahí te puedes limpiar con una veladora reversible puedes buscar algún sanador para que te armonice y también esas energías pues obviamente vayan para atrás así es yo tengo una duda ¿influye o sea eso de que entre como en un periodo de pues como malo que esté haciendo estas exploraciones estas investigaciones en los lugares que están cargados de energía? bueno lo que pasa es que tú los senderos quiero aclarar es que vienen de allá arriba nadie los puede cambiar los podemos aligerar esos son aprendizajes para todos y cada uno de nosotros en el caso tuyo en tu sendero que es un sendero de mucha carga negativa pues puedes si tú vas a lugares de negatividad o de carga energética negativa te puedes cargar más entonces ¿qué es lo que se te aconseja? protégete protégete y mantente armonizado nada más pobre te pasa ¿por qué? ya ves ya se la limpia que todo el año queda así con agua de hierbas sí todo el año sí increíble aunque lo digas así en broma sí necesitas tú armonizarse todo el año por lo menos una vez al mes por ejemplo las personas que pues no tienen tanta mala vibra también lo pueden lo pueden hacer claro la armonización vamos a entender que todos somos cuerpos magnéticos que la carga energética está alrededor de nosotros tanto la buena como la energía no tan buena estamos impregnados de todo entonces siempre el armonizar te ayuda a sentirte más ligero a tener tu mente más despejada tus caminos también más abiertos en todos tus planos en el amor en el dinero en el trabajo entonces una armonización no es solamente cuando hay brujería sino que la puedes hacer todo el tiempo hombre chavos me cargaron todas sus malas vibras con matrimonio y así acá todo bien y yo querísimos compañeros con estos números ah ok con estos bueno vamos a darle su predicción con con su pura numerología valdría la pena que nos mandara su nombre pero bueno vamos a dársela con números a esta personita que es del 6 de abril del 96 es Pilar Pilar su nombre es Pilar Pili mi querida Pili a ver vamos a ver mi querida Ariana escriban en los comentarios para que también les vean ok hay en redes sociales para ti para ti mi querida Ariana este año pues vas a entrar en un sendero de mucha negatividad también importante que te protejas que te armonices es que no tomes decisiones precipitadas o mal planeadas en este mes vamos a empezar a ver pequeños focos de cómo se va a venir el próximo año y el día primero entramos de lleno al sendero entonces en el caso muy particular tuyo mi querida Pili trata de protegerte armonízate nada más no tomes decisiones precipitadas o mal planeadas por lo menos hoy no soy el único que está mal ahí van así pasa así pasa aquí está otra persona Margarita López su nombre es María Ramona Meléndez Hernández y es del 24 24 de abril de 1964 a ver para ti mi querida amiga 24 de abril de 64 ¿cómo vas a estar? mira el 5 de cetros te dice que vas a superar obstáculos yo veo que viene saliendo de problemas sobre todo con la familia o gente cercana yo creo que esa situación la superas el 7 de cuchillos te dice que alguna persona cercana te va a dar un consejo acertado un consejo positivo escúchalo te van a llegar oportunidades y cambios muy bonitos amiga así que aprovechalos el mensaje obviamente de los ángeles te dicen para ti amistad trata de acercarte a tus amistades trata de buscar de charlar también para que liberes toda la energía que está ahí y también nos llega otro comentario de Lourdes Ordóñez y es del 26 de mayo del 75 a ver vamos a darle a ella con número 26 de mayo ¿de qué año? del 75 75 a ver para ti mi querida amiga Lourdes Lulú Lulú Ordóñez ok para ti mi querida Lulú vas a entrar en un sendero ay pura negatividad un sendero pesado de por sí de por sí de por sí mira este año ha sido un año en donde te has tenido que templar y adaptar mi querida Lulú a muchos cambios el año pasado tuviste cambios trascendentales terminaste etapas de raíz para empezar algo nuevo algo diferente sin embargo a nivel numerológico vas a entrar en un sendero un poquito de negatividad armonízate protégete un poquito en todos tus aspectos ¿cómo vas a estar? pues el tarot gótico te dice te sale la carta del ahorcado que te dice que va a ser un año sacrificado dirígete con inteligencia el 8 de cuchillos que te dice que vas a tener un impulso de libertad para que lo aproveches y el 4 de cetros a nivel emocional muy estancada entonces armonízate ábrete camino mi querida Lulú Ordoñez tenemos otro comentario de Eduardo Durán Mendoza él es del 30 de septiembre de 1994 Eduardo Durán ¿cómo vas a estar mi querido Eduardo? vamos a ver el tarot gótico ya no les doy predicciones con números ya se preocuparon vámonos con el tarot el tarot gótico mi querido amigo te dice te sale el 6 de cuchillos que te dice que vas a tener un cambio muy favorable trata de aprovecharlo el 8 de griales te dice que tú vas a tomar decisiones inteligentes decisiones importantes insístelas ahorita es bien importante nada más que te ordenes porque vas a andar muy tenso muy estresado así que mi querido amigo trata de aprovechar esa energía ese impulso de libertad para lograr lo que quieres los ángeles te dicen conéctate con los ángeles o con tu guía divina ellos te van a dar los pasos a donde tienes que dirigirte perfecto nos acaban de llegar aquí otros dos de nuestra queridísima Ana Mota que es del 17 del 09 del 98 a ver vamos a ver sus números para que ya salgamos de los 15 venga ok no ya me estresé no ok para ti mi querida amiga es mujer ¿verdad? si están en la misma frecuencia santo dios algo está pasando aquí si es de miedo expresa miedo porque expresa miedo claro que sí y créanme que los números son exactos los números no fallan esas son totalmente exactas también entras en un celero de negatividad amiga trata de ayudarte de armonizarte vamos ustedes nada más son los únicos buenos sí son los más vibrados pero bueno vas a darte una predicción así para ti mi querida amiga del 17 de septiembre del 98 ¿cómo vas a estar? el 6 de 7 usted dice que trates de luchar contra todo para alcanzar ideales vas a tener una etapa de un nuevo aprendizaje de un nuevo comienzo aprovechalo va a ser benéfico para ti y bueno antes de que tomes decisiones piénsalo muy bien para no cometer los mismos errores dos veces o volver a pasar las mismas circunstancias otra vez así es wow tenemos otro comentario María de Carmen Cervantes Hernández ella es del 13 de junio de 1954 ay el día de San Antonio de Padua a ver para ti mi querida amiga ¿cómo vas a estar en todos tus aspectos? pues mira yo te veo con mucha insatisfacción en el amor muchas dudas mucha inestabilidad te sale la hija de Cetros que te dice que seas muy prudente no entrar en discusiones con gente cercana la reina de Griales te dice que te van a llegar oportunidades pero si es importante que trates de ordenar sobre todo tus emociones aquí en ese aspecto te veo contrariedad te veo un poquito de confusión ahí tienes que pues tratar de luchar contra todo para alcanzar ideales para que también la vida te brinde un cambio el mensaje de los ángeles para ti te dice nuevos comienzos no vas a tener una etapa nueva una etapa diferente solamente ordénate porque de hecho te llegan oportunidades y esas oportunidades llegan por medio de una mujer así es y tenemos otro de nuestra queridísima Perla Rico que es del 28 de 03 del 2001 que le depara a Perla a Perla si va también en el en número vamos con numerología venga Perla bueno bueno aquí ya cambió un poquito vaya mi querida amiga Perla este año fíjate que este año que está terminando tú has tenido cambios trascendentales tú has terminado etapas de raíz para empezar algo nuevo algo diferente sin embargo vas a entrar en un sendero en donde vas a tener que templarte adaptarte organizarte coordinarte no vayas contracorriente mi querida amiga Perla porque si vas contracorriente vas a batallar así que trata de templarte adaptarte así como lleguen las cosas pues así tómalas también el tarot el tarot gótico te dice mi querida Perla cómo vas a estar el 7 de Griales te dice que tienes sueños que tienes ilusiones materializa todos esos proyectos te va a llegar dinero porque ahorita andas muy preocupada por esa zona por esa zona en lo económico andas preocupadona sin embargo te va a llegar por ahí el 7 de Cuchillos te dice que puedes tener una discusión parcial trata de no perder el control de las cosas el control de ti debe ser prudente porque entras en una etapa de templanza los ángeles te dicen intención trata de expresar y de decir a la gente que tienes alrededor de ti lo que realmente quieres lo que realmente deseas para que seas escuchada y obviamente entendida también que nos quieres échame tus buenas vibras ahí está nos llega otro comentario de Monserrat Bautista Ibarra ella es del 26 de abril del 95 Monserrat Bautista a ver cómo vas a estar mi querida Monse pues mira te sale la carta de loco que te dice mi querida Monse que vas a entrar en una etapa nueva en una etapa diferente es bien importante que ordenes tus pensamientos lo que realmente quieres lo que realmente deseas la carta del juicio te dice que antes de que tomes decisiones piensa muy bien las cosas para no cometer los mismos errores dos veces o volver a pasar las mismas circunstancias otra vez el 2 de cuchillos te dice que andas muy tensa muy estresada muy indecisa como que no sabes para dónde darle así que mi querida amiga ordénate realmente la que tiene la decisión y todo en sus manos eres tú para iniciar una nueva etapa y por último acá también nos llega otro comentario de Andrés Hernández Hernández que es del 30 del 11 del 95 Andrés Hernández otro negativo yo digo que otro negativo no, no, no hay que echarle las manos para ti mi querido Andrés por mi culpa que estoy aquí el 4 de cuchillos te dice que ahorita es bien importante que no entres en situaciones de conflicto con personas cercanas ese viene un cambio con un poquito de condiciones trata de temprarte adaptarte la carta del emperador te dice que es bien importante que controles tu carácter sobre todo para que tomes decisiones con madurez te va a llegar dinero noticias de trabajo realmente hay cambios favorables para ti los ángeles te dicen que que estudies que vas a entrar en una etapa de un nuevo estudio de un nuevo comienzo la preparación te va a ayudar muchísimo a lograr lo que deseas te veo dinero un cambio después de mucho sufrimiento una liberación trata de ordenar tus ideas para que tomes decisiones con madurez impresionante si nos deja con la pinche la verdad ya tenemos otra llamadita por ahí otra llamada se acaban las llamadas pues que vamos a un que vamos al sondeo que hizo nuestra próxima perla y regresamos con más aquí en generación Z y expresa tu miedo expresa no expresa miedo hola que tal amigos de generación Z el día de hoy salimos una vez más a las calles de Celaya para ver qué es lo que nos tienen que contar las personas acerca de sus experiencias paranormales así que síganme para seguir usando el hashtag expresa miedo una vez mi abuelo me platicó él en su rancho él es de San Luis Potosí estaba con sus hermanos de él y en la noche empezaron a escuchar mucho ruido por el establo donde están los animales los caballos y demás empezaron a escuchar muchos ruidos como pisadas en las láminas y demás y ellos salieron agarraron unas piedras y dijeron que habían visto duendes en la orilla de chicos de la barba habían visto duendes así caminando unos y otros y ellos se pusieron a aventarle piedras a los duendes y ya cuando supusieron que ya los habían ahuyentado se fueron a dormir ¿no? así tranquilos resulta que mi abuelo amaneció donde ponen los desechos de las vacas y demás amaneció ahí acostado y le echa la culpa a los duendes de que por ellos estar de maldadosos con los duendes los duendes fueron y los sacaron de su habitación de su cama y los fueron a meter ahí donde ponen el desperdicio de los animales un día antes una amiga estábamos jugando free y una amiga había dicho que había escuchado la llorona entonces pues no le creímos y luego yo estaba hablando por teléfono con un chavo y y se escuchó bueno yo escuché así la llorona y luego luego le grita a mi hermano que viniera y si me dijo él también lo mismo que él también lo había escuchado y la escuché así como a la otra cuadra de mi casa y pues decían que la llorona no existe y no existe y si existe porque la mera verdad este pues cuando cuando tenía ya sus hijos pues ella no quería cargar pues con ellos ya ella misma lo vi ahogado y ya de repente se apareció allí en el río del agua en el río que está acá para la baja en las escenas con aztecas había una construcción dicen que ahí estaba una ruida pero pues el día pues que se les apareció el diablo en los cuadros pero en su cuenta la gente antigua ahí sí estamos hablando de hace unos 40 o 50 años después de escuchar todas estas historias paranormales del diablo duendes y la llorona yo me despido regresamos al estudio en generación Z y bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy vamos al final de la transmisión pero vamos a dejarlos con la investigación con la segunda mitad de la investigación y pues unas palabras miquisimos amigos si antes donde la podemos encontrar en las redes sociales en mi facebook duende mágico mi página chayito el duende mágico y mi whatsapp 461-187-6477 ah ya ven por si quieren saber su futuro que les esperen el amor el dinero que no les vaya como a mí escríbanle al duende mágico les va a contestar de verdad todo es una maravilla tenerla aquí la verdad muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a la generación Z gracias nos dejamos con la investigación chicos saludote adiós bye cuál es tu nombre hay un ángel en este lugar la conciencia activa que dijo que nos iba a guiar hay alguien que los está sometiendo me canté un poco ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre? te hacen me dijo ¿qué dijo? ¿qué dijo? fuerte yo le senté fuerte no ¿podrían manifestarse? ¿podríamos verlos? Hablo ni ¿Quiénes lo saben? ¿Están aquí abajo? ¿Están aquí abajo? ¿Están aquí abajo? ¿Quién es quien me está agarrando aquí mi cabellito? ¿Quién eres tú? Dice, soy yo ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Se está sintiendo escalofiesta en los pies ¿Estamos aquí? Aquí se siente una energía Se siente mucha energía aquí ¿Podemos escuchar otra vez a la niña? ¿Cómo te llamas, pequeñita? ¿Tú fuiste la que dijiste Pili? ¿Pili? Mira cómo cambia el color Como si estuviera fracturado Mira, hay luz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En serio? A ver, vamos a ver si no está detrás de ti ¿Podrías? Ah, sí se vio, eh Sí se vio una energía Sí se vio algo blanco ¿Podrías mostrarte ante nosotros? ¿Por qué le jalaste la mochila? A ver, ponte atrás de ella Se vio como una especie de bruma Que salió detrás de ti ¿Detrás de mí? Sí Ah, se está bien pesado Y bueno chicos Hemos llegado al final de otra investigación Chicos, ¿cómo se sienten? Agotados, eh Bastante, bastante cansados Creo que interactuaron en algunas partes con nosotros Hubo más los ruidos ambientales que estuvimos registrando Pero internamente también Fueron bastantes señales que ellos nos estaban dando Para que nos diéramos cuenta de la ubicación ¿Sucedieron cosas? Sí, sí sucedieron cosas ¿Nos comunicamos con ellos? Claro que también nos comunicamos con ellos Entonces, pero lo que ya no nos permite seguir adelante en la investigación Es de que el agotamiento que empezamos a sentir es más fuerte Nos empieza a pegar, nos empieza a vaciar la energía Y es cuando te das cuenta que debes de terminar Y acuérdense, cuando ya estamos cansados se refleja mucho en nuestra cara Sí Ya estamos más desgastados Pero sí fue muy interesante Como yo les comentaba ¿Quién chifló? La energía sale de abajo del piso Y de las paredes es donde se siente más energía Aquí a los que estamos aquí sentimos ahora sí que ataques No fueron graves ni nada así por el estilo Pero sí nos tocaban el cabello, nos jalaban la mochila y cosas así Entonces, con esto quiero decir que sí hay mucha concentración de energía Hay muchos planos dimensionales en este lugar Sí, bastante O sea, se mueven diferentes frecuencias en todo el lugar Y pues obviamente lo que nosotros estuvimos sintiendo en su mayoría Que fue, como dice, estarnos tocando Recuerden que ellos carecen de cuerpo, carecen de una tensión Entonces intentan de alguna manera llamar nuestra atención Tocándonos con los golpes Todavía ellos tienen la necesidad de hacerse sentir en nuestro plano material Sí, fíjate que ahorita que vamos terminando la investigación Mira tus ojos Me empezó a doler Ah, no manches ¿Me viste? Me empezó a doler la espalda bastante Donde anteriormente ya me habían como atacado Entonces, ahorita se siente bien Sí, también nuestros compañeros también me estaban diciendo que se sentían cansados Pili, ya está casi por irse a dormir Pero bueno, fue interesante, fue muy padre Es un lugar muy, muy codiciado Porque los investigadores quieren entrar aquí Pero no se ha podido Y pues agradecemos esa gran oportunidad Les agradecemos a ustedes también Que nos hayan otorgado esa parte a nosotros De veras, muchísimas gracias Qué chicos, saben que son bienvenidos aquí en Creación Z Muchísimas gracias Y pues bueno, no sé, ¿algo más? Pues, creo que Me parece también que se cuidó mucho el lugar Fuimos ahora sí que muy respetuosos de este recinto Que es muy importante para aquí, para Celaya Venimos con respeto Y también me gusta mucho en la forma de Generación Z Que también en este tipo de cuestiones paranormales Ellos, pues ahora sí que con respeto también vienen A mí me gusta mucho que se respeten estos lugares Que están llenos de estas presencias, de estas conciencias activas Porque ellos también se merecen respeto Sí, porque al fin de cuentas No es un plano que nosotros conozcamos O sea, somos como invasores para ellos Y pues, bueno Hasta aquí llega la investigación, chicos Espero que les haya gustado Y pues nos vemos con más sorpresas En el próximo programa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!